Por último, hay algunas diferencias con la información presentada ahorita por la Secretaria Rosa Isela, en el sentido de que se trataría de una aeronave, un Cessna 205, con la matrícula que presentó. Sin embargo, el avión asegurado en el paso es completamente distinto a las características del plan de vuelo presentado por la Secretaria. O sea, obviamente el gobierno mexicano no va a permitir que les estén ocultando una información o que les estén dando otra información, porque evidentemente no estarían confiando en las autoridades mexicanas ante esta detención tan importante. Presidente, ¿lo permitiría a usted que le estén dando mala información? No, 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 pero no es así. Es que yo también pregunté lo mismo, porque aparece otro avión. Y esta es una avioneta, como de cinco plazas, muy pequeña. ¿Sí? Sí, de la otra, esa es la que está desde ayer. Entonces, lo que nos están informando es que no fue esa, es la Cessna. Sí, de la Cessna. El trámite lo hizo una persona y aparentemente salió uno, pero ya salieron los tres y todo eso se está investigando para ver en cámaras que se tiene. Y además el gobierno de Estados Unidos tiene que darme un informe, pero completo. No es nada más así de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia. Sí, sí, pero puede ser que por cuestiones de información interna, de trámites internos. Por ejemplo, ayer salió el procurador, ahora se está hablando de un comunicado, ¿no?, del presidente. Sí, falta más información. Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Por eso hay dos, entonces hay que esperar. El caso de que haya un respeto fraterno diplomático, ¿no?, presidente, es decir, usted habló con su gestión, que haya un respeto fraterno diplomático en México a Estados Unidos y viceversa. Obviamente que esto viene, pues, de alguna manera a tener buenos resultados como la seguridad de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y ese tipo de acciones que quizás los conservadores puedan manejarlo con otro fondo. El caso es de que ya hay una buena comunicación al respeto diplomático. Usted ha logrado sentar las bases para que México sea respetado en todo el mundo. Sí, estoy seguro que van a informarnos completo y ya vamos a poder también conocer bien las cosas. Las especulaciones esas no las vamos a poder detener, porque estamos hablando de cómo los medios de información en México y en el mundo, con excepciones honrosas, se dedican a hacer conjeturas, hasta los expertos, entre comillas. Entonces, vamos a esperar la información. Ustedes, y yo creo que los mexicanos saben bien, la mayoría de los mexicanos, que nosotros no mentimos. Y no ocultamos información, porque nosotros solamente tenemos, como amo, al pueblo de México, no somos títeres de ningún grupo económico, político, ni de México ni del extranjero. Entonces, la verdad… Siempre, siempre, siempre la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Y si es importante, fíjense la entrevista, búsquenla, de don Julio a Ismael Zambada. Ahí me enteré yo más de Ismael Zambada, porque buscaron a don Julio, porque lo quería conocer, Ismael Zambada. Le llamaba la atención a don Julio, le llamaba la atención a don Julio, lo quería conocer. Pues era un personaje. Hay una versión no comprobada de que… ¿cómo se llamaba el colombiano famoso? Pablo Escobar quería secuestrar al Gabo, a Gabriel García Márquez, para tenerlo ahí y pedirle que escribiera algo sobre él. Entonces, cuando se iba a llevar a cabo esta entrevista, pues don Julio no la iba a dejar pasar, en su momento hubieron cuestionamientos. Entonces, a ver si conseguimos por ahí la portada del proceso. Sí, entonces él va a mi casa, éramos muy amigos, mucho, mucho, muy amigos, y me va a informar. Yo no era autoridad, yo era dirigente de la oposición, pero éramos muy amigos y me tenía confianza. Y quería que yo supiera que iba a ir, que yo estuviese enterado por cualquier situación. Entonces, ya fue y luego hablamos de regreso. Y fue muy interesante. Pero ya el hecho de que se haya dado la entrevista… Hay una anécdota de que creo que traía sombrero Ismael. Y le dijo, don Julio, ¿cómo va usted a salir con sombrero y yo sin nada? Y pidió la gorra. ¿Pues sí, pero lo van a usar en todos sentidos? Pero depende también de lo que puedan argumentar, porque ya ni en México ni en Estados Unidos hay ciudadanos que acepten falsedades. Y si dicen algo que no corresponde a la realidad, pero si lo dice una autoridad, no Anabel Hernández, porque… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anabel Hernández, o muchos otros, pero si lo dice el fiscal, el secretario de Estado, el secretario de justicia, la Casa Blanca, pues entonces sí tenemos que responder. ¿No es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, como la tuvimos en su momento también con el presidente Trump? ¿No es conveniente que el presidente vaya? No, no, que vamos a esperarnos a que se informe, nos van a informar y yo les voy a informar a ustedes. No, no, con el embajador, ayer me dejó el recado de que estaba pendiente si requeríamos algo, pero no. No, ya había hablado con don Rosaser. Sí. Sí. Sí.